Nos vamos de viaje con Armani Me voy cuatro días y estoy llevando esta maletota y casi llevo carry on Definitivamente I over packed, pero no importa Ya vinieron por nosotros, así que nos vamos ya Vamos a ver Mi partner del viaje Llegamos al aeropuerto ¿Y ahora qué será de mí? Bueno, ya llegamos y todavía no tenemos gate Porque estamos demasiado temprano ¿Qué? Estas ojeras no están jugando hoy día Cinco horas después, Kike nos dice que tiene Priority Pass Ya vamos a embarcar Arriba Perú, mi gente loca Delicioso No saben, no saben Vimos un piloto de demasiado churro O sea, lo vio Bri Y de ahí me dijo Fíjate bien, te es churro Y estaba bueno Espero que sea nuestro piloto Para que estemos Se llegó Bueno, encontramos el Starbucks Pensábamos que no había adentro de migraciones Pero sí hay ¿Qué te vas a pedir? Soles A este lado está en soles El otro lado está en dólares Voy a pedir una de aquí Pura hashtag Los vimos Miren, voy a voltear la cámara Para que vean quién está atajo Filmmakers Bueno, son las 3 am y acabamos de llegar Y nuestro vuelo aquí en Vigo recién sale a las 7 Y este aeropuerto está congelado O sea, nos vamos a morir Estamos en Colombia Y estamos en Bogotá Pero sí, tenemos una escala de 100 horas acá O sea, no vamos a dormir toda la noche Porque nos recogieron a las 8 pm de ayer Y llegamos a las 9 am A Armenia Aquí en Vigo Que es esta zona Que es como cafetera Tropical Kind of Algo así Y llegamos a nuestro hotel Que se llama Vigo Habitat Que se ve hermoso Así que estoy emocionada Pero también Cansada Así que espero que podamos llegar a desgastar un rato Que yo creo que sí Porque vi por ahí En nuestro cronograma Que había spa Así que Perfecto Gracias ¿Para qué lado es? Para allá Para allá Gracias por la asistencia Me pedí un chai latte Para no morir del congelamiento Ni siquiera tenemos gate No sabemos a dónde ir Porque es tan temprano Que no nos han asignado absolutamente nada Y se me caen los moquitos Algún parcero En la comunidad Hay un puesto de arepas Que humor Ayuda Si me dices eso Tipo firme Me voy corriendo Que humor Digo nada Amor Y me voy corriendo Este Hay un puesto de arepas ahí Que está Dando la hora Está bopping Todo el mundo está ahí Pidiendo arepas Y empanadas Un bello perrito Tengo una necesidad De tocar cada perro Que veo En mi radar visual Lo siento que Este perro se ve tan tierno Pero me arrancaría La mano de un bocado Miren que cute Me escribieron Eres genial Estamos sentadas en el piso Estoy cargando mis celulares Bueno, ya son las 7 y 20 Supuestamente comenzamos a marcar 7 y 25 Y ahora estamos en ¿Dónde está el café? Dunkin Donuts ¡Hala! ¡Qué buena asistencia! Y ahora estamos en Dunkin Donuts Comen donuts O sea, vamos a comer donuts Mientras esperamos Porque ya no damos más Ya no damos más No damos más Y tengo sueño Y yo solo espero Que llegando al hotel Nos vamos a dormir Porque no hemos dormido bien En toda la noche Así que Por fin Por fin Veo la luz Veo el camino Veo el sendero de Dios Por fin Ahora nos esperan ¿Cuánto tiempo es? Llegamos como a las 9 Como a una hora de vuelo Y llegamos a el Edén Al paraíso No saben el calor que hace No saben el calor ¡Hace demasiado calor! Pero llegamos Llegamos El clima está templadito Está deli Está ventilado Ya me quité la casaca Porque no podía más que mi vida Y ya nos recogieron Así que en breve nos vamos Llegamos Al Vio 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 Lodge Vio Vio no sé qué cosa Bueno, al hotel ¿Escuchan los pajaritos? ¿Escuchan la naturaleza? Se escucha hermoso Ya quiero llegar Pero la misma va Y llegamos Al hotel Gracias Bueno, nos dieron unos drinks Que están deliciosos ¿Sabes cómo queda? Mango con frutos rojos Con gas Se mueren lo lindo Que es el hotel Se mueren lo lindo Que es el hotel Tipo, es demasiado bonito Y la naturaleza O sea, la vista Ya les voy a hacer tour De todos ustedes Tranquilos Miren esa vista Paren ya No me aguanto Les voy a mostrar Estamos guiados De frente A sentarnos En el restaurante Porque nos morimos De hambre Pero se ve demasiado rico Y ahí está El aboto Que creo que Como va a pedir eso Uff Llegó nuestro desayuno Y ahí está Estamos yendo al wellness spa Pero por favor pausa para adivinar esta vista Bueno, nos vamos al wellness center Somos las primeras en llegar Así que estamos aprovechando para irnos al spa Para que nos hagan masajes y nos engrían Como debe ser Bueno, empezamos al spa Nos vamos a poner unas patas Vamos a sacarse del video ¡Qué delicia! Ok, somos los que somos Todavía no me voy a poner acá también Los beneficios de llegar primeras Alucina ¡Ay, sin querer conseguir coger lo que hizo borrachero! ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡Miren! Todos dicen como que una planta, así Y sin querer elegí esta de acá que dice borrachero Señales del destino Bueno, ya estamos listas Nos han dado estas patitas También so cute Pero anhelo esto con mi vida Lo necesito Ay, qué linda Qué bella No, es que nos hemos tomado una foto muy picante No, no puede verlo Bueno, no puede verlo Snick peek De ahí nos votan por grotescas Nos regresamos ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 Bueno, me voy a cambiar y les muestro mi outfit Les voy a mostrar el outfit Wait Es una buena idea, ¿verdad? Todos mis collares Todos, todos, todos Son de Swank The Label Es una marca peruana hermosa Que me mando todos para el viaje ¡Qué calor, Dios mío! No calculan Esto está tropical Estamos todo el crew Comiendo Eli No saben lo rico que huele Es de locos Me encanta Bueno, podemos hacer un business Comentarios del viaje Amor Amor Wow, qué puntual También hay unos gorritos Y tú puedes elegir el gorrito que quieres Yo me voy a poner Este me gusta Este también Este está cool Este me voy a poner Bueno, ahí están mis vecinos Pero les voy a hacer room tour De mi mansión Welcome to my crib Bueno, entras Y para empezar tienes toda esta vista hermosa De la jungla Luego está esta cama king Preciosa Y acá nos dejaron unos realitos En verdad, demasiado bellos Obviamente no podía faltar el perfume Icónico My way Que de hecho estoy embadurnada con ese perfume Me lo he tirado 10 veces hoy día, creo Acá tenemos el itinerario Que luego se los muestro Nos dejaron una Instax Que hecho, ahí está su cajita Y este bolsito hermoso de brillos Una belleza Pero bueno Sigamos con el tour De hecho, acá tenemos como el frío bar Y mi parte favorita Todo esto Solo para mí De hecho, ahí estoy Voy a saludarlos Buenas Pero sí Literal Le he dicho a Brianna Que venga a quedarse conmigo Porque Por algún motivo Tengo esta mansión Y estoy lejos de todos Entonces Tengo miedo de que me ataca un jaguar o algo Pero sí Prendí el jacuzzi Tengo mi piscina olímpica Y sobre todo Hagamos silencio Escuchen El sonido de la naturaleza Por allá no sé si ven Que hay más cabañas Pero sí Todas estamos separadas La mayoría están para el lado de allá Yo soy la única que está a este lado Entonces Soy un poco abandonada Pero no me quejo No me quejo Porque prefiero llorar en esta mansión Que llorar Triste En Lima Ahorita estoy ordenando mis cosas Porque tengo varias cosas Que son de lino Y se arrugan Entonces Las estoy colgando Acá atrás Que hay como Unos Percheritos Bueno Fui a comprar un bikini Porque esta cabeza Hay chorlitos Se olvidó de traer bikini Pero ya volví Y tenemos la cena Y luego nos vamos a meter al jacuzzi Que está épico Y nada Ahorita nos vamos a listar No tenemos mucho tiempo La verdad es que estamos con el tiempo Porque nos pidieron que estemos Ahí a las 7 Son 6 y media Y estamos en estas condiciones Así que estamos un poco cagadas En ese sentido Así que no voy a poder Vloggear esta parte Porque voy a correr Pero les voy a mostrar el look final Llegamos al Pink Dinner Ahorita les muestro más Pero acá están en Photoshoots Miren Estamos en el Pink Dinner Sí, obvio Mira, preséntate Con la comunidad Les presento a Manelvira Es de Bogotá Es local Bueno, no es local Pero casi local Pero nada Vamos a hacer fotos Así que ahí les mostraremos Buenos días Miren los sets Que nos han dado Para hacer yoga Demasiado cute El de Brie es azul Ahorita se los muestro Pero bueno Nos vamos Porque eran las 6 y media Y ya son como que las 7 Y no hemos llegado Así que Nos vamos Miren el set de Brie Está demasiado lindo el tuyo El color me encanta Te queda bello Ahí hay más gente Ahí hay más chicas No sé Las ven bajando Y ya son como que las 7 y media Y ya son como que las 7 y media Estaba como que Pero bueno Me han dado media hora Para estar lista Porque yo soy la primera Que va a hacer grabaciones Para Hermani Beauty Entonces me toca las 9 Y son 8 y 25 Y tengo que pasar de esto A una modelo de revista Así que no sé Cómo vamos a hacer Pero bueno Las 9 tengo que estar lista Para maquillaje Y en las 10 Comenzamos a grabar Así que Bueno ya me peiné Hay demasiado sol Ya me peiné Me he hecho media cola Ahorita estoy con una trenza Para que no se me esponja el pelo Pero me voy a soltar la trenza Y voy a estar con media cola Y me puse este vestidito Cero yo en verdad No soy de usar este tipo de De vestidos Pero Creo que está cute Para la ocasión Me puse unos collercitos Este anillito Y nada Eso pasa Prácticamente Así que Ya estoy Quiero ver si me da tiempo De tomarme un café o algo Ya estamos Miren el make up Miren el pelo Bueno primero soy yo Y después va Bri Que ahorita le toca que la maquillen Pero miren Así me veo muy cute Está demasiado cute Y nada Ahí vamos A hacer La grabación de la campaña No sé si ven Que está todo seteado Bueno ya terminé de grabar Aproveché de lavarme el pelo Porque lo tenía hecho un casco De la laca Y he venido a desayunar Pero igual ya no hay desayuno Son las 11.56 Pero bueno Me muero de hambre La vida es buena La vida es muy buena Contaré lo que hemos hecho en el día En la mañana nos levantamos Bueno Briana me levantó Me reventó la puerta Porque El hermano sonó Y teníamos que estar a las 6 y media En el wellness center Para hacer yoga Y Miranda no a vida Miranda no a vida Entonces Vino a reventarme La puerta De la mansión Y eran las 6 y media Y yo como que ¿Quién es? Este Así que nada Eso Llegué tarde Pero al final Había más gente tarde Así que no pasó nada Y luego con las mismas Salí corriendo Porque a las 9 Tenía La grabación De la campaña Que es demasiado linda Y le hicimos con los genios De Crimson Y de Male Que son los capos Así que ya lo van a estar viendo Prontito En mis redes sociales Y eso Bueno Tomó tiempo Porque me tenía que maquillar Peinar Bueno Me maquillaron Y todo Pero No tomé desayuno Me perdí el desayuno Porque Como quería ser primera Y me pusieron primera Dije Ya fue que sacrificar Pero por eso Pude tener todo el día libre Lo cual fue cool Y Invité a algunas chicas A que vengan A la piscina De No sé cómo llamarle De la cabaña Lo cual fue chévere Bueno Después de Chorrear todo el día Porque felizmente Fuimos las primeras En grabar la campaña Hemos estado tomando sol Me he quemado Medio tono Pero Es algo Ahorita Nos vamos A Alistar Porque tenemos Como que No sé qué es No sé qué pensar Pero una experiencia Con cacao Quiero pensar Que es que vamos A comer chocolate Pero puede que No sé eso Este Y Ahorita me voy a hacer Un café No hemos almorzado En verdad Porque hemos estado Como que picando Cosas del frigor De la refri Y tomando sol Así que Tipo Ahorita Vamos a cenar igual Y me voy a hacer Un cafecito Y comenzamos Con el Get ready with me Bri hay que hacer Get ready with me Ok Ok Ahí está Bri Esperen si las voy a ponchar Ya se mudó Oficialmente conmigo Y Y nada No me quiero ir Mañana nos volvemos Ha sido demasiado rápido Demasiado todo así Tipo adrenalinico Lo cual amamos Pero Pero no quiero volver Yo quiero vivir acá En esta jungla De lujos Como nuestros Aparatos de cabellera No funcionan Me tengo que hacer Unas prensas Para tener Some sort of hairstyle Porque si no Mi pelo parece Escobilla de water Este shade De los lip oils De Bare Beauty Es increíble Se llama Delight Miren Es demasiado bonito Le da Un gloss Sin ser gloss Bueno Este es el Make up Final Me hice algo Súper simplón En verdad Este es el Outfit Tengo este Topcito Como de mariposa Y una falda Larga Pero Ya estamos Voy a descansar Por favor Ya no es hora Miren Aguáteate Está encima Mío Estoy súper miedo Estoy súper miedo Estoy súper miedo Estoy muy miedo Tengo miedo Mami Me ataca Me atacó Literalmente Como que lo escuché Atrás mío No, pállate O sea Dejé de verlo Dejé de verlo Escúchame Por eso estoy metida Porque lo escuché Atrás mío ¿Puedes chequear? Porfas Si está atrás mío O está en el techo Bueno Estuvimos con las chicas Tiradas en la net De afuera Conversando de la vida Pero ya mañana Nos vamos Día 3 Tenemos unas actividades En la mañana Y de ahí Ya nos vamos Cada una Por su rumbo De la vida Así que Estábamos Hablando de la vida Conociéndonos Contando anécdotas En verdad Todas son lo máximo Y ahora ya toca Empacar maletas Que esto es un despelote Literalmente Soy la peor Haciendo maletas ¿Qué es eso? Honestamente No sé quién está peor Brianna o yo Ayuda Fotos Tengo que ver Estás No sé No sé Tengo que ver El viaje que MyBasey trata justamente de las experiencias significativas y de las cosas que cuando hablen de yo soy sea siempre en positivo. Una mujer hablando justamente de esos viajes y de que en el cuello de la botella se vea como diferente. Y las formas... Ya estuvimos, ya estamos listas. Hemos volado porque en verdad quedamos chorreando tiradas en la cama. Bueno, tenemos que hacer o tratar de lograr hacer el perfume MyBasey con los olores y las francesas que están acá. Así que es el objetivo, tratar de identificar qué francesas son las más fuertes en el perfume y lograr hacerlo lo más parecido que podamos al orificar. Estuve cerca, pensé que la tenía, pensé que la tenía, lo juro. Todas mis químicas farmacéuticas acá. Aquí está la fórmula secreta del MyBasey, que ya nos dieron las medidas exactas. Casi lo logró, pero no lo logré. Así que nada, me llevo mi travel size. Igual como que no está exacto, pero está muy parecido. No, 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 no. Qué rico, ¿y acá le pongo? Sí, ponle. Le pongo que... Ya pueden comer, esto conmigo hace exceso. Bueno, se acabó, ya fue. Nos regresamos al Inmane. Vamos a ver un poquito, aquí están. Llegamos a Lima, lloramos. Hace mucho frío. Ánimo, ánimo, ánimo. No se encuentra gente ahí atrás de nosotras para emigraciones. Ánimo, ánimo. Dime que no hay nadie. Por el amor de Cristo, que no hay nadie. Está vacísimo, está vacísimo, Brianna. Está muy vacío. Ya perdimos un Mike Bay. Escúchenme, Mike Bay y Gracie están en nuestro nuevo vuelo de Bogotá, Lima. Y los mismos están en la primera fila. Pero como salieron al toque, los perdimos. Bueno, ya en casa. Llegué ayer en la noche, súper cansada. Llegué a mi casa como a las 11 de la noche. El vuelo se sintió más largo de lo normal. Pero literalmente caí rendida. Así que nada, ahora ya estoy por aquí, por Lima. Demasiado agradecida por la experiencia con todo el team de Armani. Conocí chicas demasiado buena onda de distintos países de Latinoamérica. Y en verdad, esa es una de las cosas que también me encanta de ser grabadora de contenido. Que puedes conectar con muchas personas de distintas partes del mundo. Y conocer sobre ellos o ellas. Así que nada, también gracias a ustedes que están ahí del otro lado de la pantalla viéndome. Porque sin ustedes como que nada de esto sería posible. Creo que ustedes creyeron en mí antes que yo creyera en mí misma. Pero nada, acá tengo mi camarita que es uno de los recuerdos que me traje del viaje. Y nada, les mando un beso enorme. Y espero que les haya podido mostrar un poquito del behind the scenes de lo que es viajar con una marca. Y que se hayan divertido con este pequeño blog. Les mando un beso enorme. Nos vemos en el siguiente video del canal.